Tremendo agarrón, Barbie vs Bárbara. El día de hoy sucedió algo inaudito, que fue que Barbie sacó las garras y tuvo que intervenir Apio y Emilio a decirle Mira Barbira, si quieres salvar a Jorge, no hables, no hables. Y estuvo bien que hicieran eso, solo por una sola razón, a cualquiera le puede pasar. Y no está bien que pase, no están tan agarrados como para decir Ah, fuerzas te quiero eliminar, ah, fuerzas quiero esto, no. Y al final de cuentas, en la semana 8 y semana 9 se acabó el team infierno. No van a poder llegar juntos a la final. ¿Por qué? Les aseguro, y no creo que estoy mal, puede que sí, puede que no, pero la producción hará todo lo posible Para que Barbie o Jorge ganen ese liderato, perdón, y ahí ya se acabe el team. Y si no lo logran, pues van a eliminar a uno. La semana 8 será lo mismo. Ganará Barbie o Jorge, dependiendo de quién se acabe. Ahí empezará otra vez lo mismo, se acabará el team infierno, será un infierno. En la semana 9, igual, que ya pasaría el finalista. Puede que ahí cambien las cosas. Pero por lo menos los infiernos sí se van. Eso sí que quede muy claro. Ahora bien, Barbie le acaba de decir a Bárbara Mira Bárbara, la neta no te voy a salvar. No te voy a salvar, entiéndelo. No, porque yo y Jorge hicimos un pacto. Pero Bárbara, te estoy respetando y todo. No me gusta tu juego. Pero al final de cuentas así es la situación. Vete. No sé qué opinan. Suscríbete, comparte y dale like. Nos veremos. Chau, chau. Ahora sí nos vemos. Chau, chau. Há.